Gustavo Gómez Morón nos cuenta. Hola, buenas tardes. El doctor Aderito de Sousa Fontes, médico del servicio de otorrinolaringología de la clínica La Floresta, fue secuestrado junto a su esposa por dos sujetos armados en la urbanización Lomas del Mirador del municipio Baruta. Bajo amenaza de muerte fueron llevados a su residencia ubicada en La Castellana, donde los delincuentes robaron dinero en efectivo y prendas de valor. Luego de llevar a cabo el robo, trasladaron al doctor de Sousa al terminal de Oriente y le efectuaron tres disparos. El doctor lamentablemente, y en una expresión más de las condiciones de nuestro país en cuanto a seguridad, fue abordado el día lunes, fue secuestrado, fue agredido físicamente, no en las instalaciones de la clínica, sino en otra locación aquí en nuestra ciudad, y sufrió una serie de heridas, aparte, por supuesto, de las vejaciones, robo y todo esto. El doctor Aderito de Sousa Fontes resultó gravemente herido y fue trasladado a la clínica La Floresta, donde fue intervenido. Su condición es estable, mientras que su esposa también fue golpeada por los antisociales y fue abandonada en Turumo. En nuestro informe continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero, Benevisión.